¿Qué es la Ciudad de Guanajuato? Pues así es, queridos amigos, doctor, par de doctores, es enorme, importante, una enorme importancia, ir conociendo la Ciudad de Guanajuato. Ya estábamos mencionando que en este plano, sobre todo, encontramos tanta información que sería magnífico ir descubriendo poco a poco con unos grandes acercamientos hacia la parte visual de la ciudad, porque es muy importante. Recuerden, amigos, que habíamos comentado hace tiempo en algunos programas que el centro de Guanajuato, ya como lo conocemos hoy, está en el segundo o tercer nivel, más bien vivimos en el tercer piso de la ciudad, en algunas zonas, en otros en el segundo piso, y así por las diferencias que hay. Pero todo esto que hemos venido descubriendo es sumamente interesante. Doctor, continuamos, por favor. Donde nos quedamos. Gracias. Todos volteamos para allá. Sí, todos para allá. Habíamos comentado que estábamos en frente de la parroquia. Sí. Y comenzamos a bajar por Luis González hasta pasar en frente de la presidencia, aquí. Sí. Al estar aquí en frente de la presidencia, ya habíamos mencionado que había un primer vacío, que sería el costado de la presidencia en los arcos. Pero si seguimos en la ciudad actual, en frente de la presidencia, hay también un espacio. Luego, entonces, ese espacio está diciendo, aquí pasa algo importante, y que es la presidencia, antes de entrar a Truco. Sí. Si seguimos hacia, perdón, por aquí, ¿verdad? Sí. Si seguimos por este punto, pasamos por este puente y llegamos al Jardín Reforma. No. Perdón, al Jardín de la Unión. ¿Y el remate visual? Sí, y el remate visual que está aquí de la tercera orden. No se confundan con esta torre que es la de San Diego, sino con estas torrecitas que casi no se ven, que están atrás con su cupulita. Este lugar ya es otra sensación espacial. Al llegar aquí, se abre el jardincito de la Unión y nos obliga inconscientemente a ir al fondo y recibir el otro remate visual, que es el frente de San Diego. Psicológicamente no nos seguimos por aquí porque nos sigue reclamando la propia portada de San Diego a verlo en detalle y comenzar a caminar sobre Sopeña y pasar por lo que será la Casa de Moneda, seguir por Sopeña hasta rematar en la iglesia de San Francisco y ya pasar a la otra plaza. Bueno, entonces se habrán dado cuenta que es una secuencia de espacios. La paz, en frente a la presidencia, la vivencia que ya se perdió frente a la presidencia también, la Jardín Unión y después a llegar a la plaza de San Francisco. Ese recorrido ustedes lo ven como algo irregular, pero definitivamente no es algo ni caótico, ni azaroso, ni improvisado, mucho menos. Era una actitud barroca que tenía sus propias reglas. Los barrocos estaban muy interesados en las curvas, sinusidades o vivencias sorpresa. Y el mejor ejemplo es, repitiendo, esa sensación de grandeza que tiene la Basílica para impresionarnos. Luego entonces, usando un poco vocabulario técnico, hay recorridos, vivencias espaciales y remates visuales que no tienen por qué analizarse, se deben de vivir. Entonces, este mapa se conoce poco en la realidad, poco en su autenticidad original y mucho a través de la invaluable obra de Cervantes. Y pero, se encuentra uno con sorpresas. En una ocasión, visitando en su oficina a Mauricio Vásquez, me pidió opinión sobre un grabado basado en la calca de Cervantes, porque tenía interés en hacer una difusión. Y le dije, el grabado está muy bueno, está muy bonito, pero va a ser un poco más de lo mismo. ¿Por qué no tu oficina promueve que se difunda el plano en color y en pergamino del propio Rosuela? Pues se sorprendió Mauricio. Dice, ¿es en color, es en pergamino? Y dice, pues habrá que irlo a fotografiar. Le dije, bueno, me permite decirte que yo tengo unas tomas que hice en el año 94 y están a tu disposición. Bueno, entonces se coordinó con el Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad e hicieron una maravilla de ese par de fotos mías hechas con una buena cámara, pero no como profesional, y dio por resultado esto. Es todo un alarde técnico de las nuevas tecnologías del departamento correspondiente. Estamos hablando que Mauricio estaba en difusión cultural. Sí, sí, Mauricio estaba en difusión cultural. Y un día me habla por teléfono y me dice, Arturo, estoy con las señoritas, las hermanas Corona, y Silvia me está mostrando una increíble fotografía coloreada del plano de Rosuela. No, pues, qué interesante. Resultó que el plano efectivamente es hermoso. Tiene un colorido muy bueno. ¿Lo giró hacia ti? Lo giró hacia ti. Tiene un colorido muy hermoso y está sobre una fotografía en blanco y negro de gran nitidez. Y entonces vino un problema de incertidumbre. ¿Qué no convendría poner este en lugar del otro? No, pues lo importante es el original. Y tomó una decisión salomónica. De este lado se puso el cuadro que siempre nos platica Silvia, que como ella ha vivido en el extranjero, siempre estuvo con ella, siempre en el recordatorio de su abuelo. Y que era su contacto directo con Guanajuato, que obviamente al regresarse a vivir a Guanajuato, se lo trajo y pues por eso estaba en su casa. La estupenda fotografía, inclusive tiene grabado por aquí el nombre de García Hermanos, en un sello de esos de relieve. Y como les comentaba, había la situación de que qué vamos a hacer con ambas cosas. Entonces, lo que hizo Mauricio fue decidir hacer el texto de lo que sabemos sobre Rosuela y su trabajo. Poner aquí la explicación, aquella que veíamos del recorrido a base de numeritos con unas flechitas, perdón, unas líneas, y aquí el hermoso plano de Silvia. Pero, y entonces esto se puso atrás, se puso por la parte de atrás. Además, la angustia ahora para algunas personas que les gusta colgar cosas en las paredes, es que a cuál de las dos la ponen de frente. ¿Cómo hacer para lucirlo? Entonces, los esteticistas que pongan esta y los documentalistas que pongan esta. O que lo pongan en un vidrio y uno tenga vista a la sala y otro al comedor. Doctor, yo tuve oportunidad de ver su obra fotográfica publicada en la revista Polen del año 15. Y sí se ven las dos, la toma en dos partes. Y eso empezó a llamar la atención y justamente, sí, como dice usted, tiene mucha razón. Ahora, técnicamente es posible unirlas sin que se note. Sí, no, es una costura que no existe. Ajá, sí, sí. Las nuevas tecnologías. Porque yo lo que hice fue tomar una toma general, pero obviamente al ampliarla perdí a calidad. Sí. Y entonces tuve el acierto, si me permiten decirlo, de tomar una mitad primero, una mitad después. Y la preocupación era la liga. Pero pues, se las ingenió Gamba, que es el diseñador que hizo esta maravilla de empalme, y no se ve para nada. El siguiente paso a comentar es que la edición que hizo Mauricio no es la única que existía también como difusión. Cuando Chávez Morado hizo, bueno, indicó que había en el archivo este plano que ya mencionamos, Chávez Morado lo que hizo fue verlo como artista. Y entonces, como esto era oscuro, él hizo otra versión como la de Cervantes, pero en plan estético. Y entonces lo hizo en serigrafía, con un papel amarillo muy bonito, con los números rojos y demás. Pero independientemente de que está muy bonito, tiene la desventaja de que la serigrafía no se presta para el detalle minucioso. No, claro. Porque es una artesanía. Luego entonces, pues es una aportación para la difusión. No lo traje porque voy a crear más confusión, ya no van a saber cuál es el plano correspondiente. Pero pues es mucho de agradecerse su interés de don José, que siempre tuvo por difundir a la ciudad. No quería pasar eso por alto. Pues creo que estamos un poco llegando al final. Estamos hablando ya de este último encuentro muy interesante del plano de Silvia. Y pues hasta aquí me llega el acuerda. No, y agradecidísimos. O sea, es bien interesante tu plática. Creo que no les fallamos a nuestros queridos televidentes. La explicación, lo que vimos de Guanajuato, los temas que se tocaron, que tocaste, que tocaste en este caso. Y pues agradecerte, Arturo. Y agradecerte infinitamente. Y ya estamos preparando por ahí algún otro programa para que vengas y nos lo platiques a nuestros queridos amigos aquí de la televisión. Y honradísimo. Sí, también, si me permiten, amigos. Recuerden que esto es un esfuerzo para que todos vayamos aprendiendo poco a poco todo lo más posible de la ciudad. Para ir revalorando, pero también para irla conservando. Debemos llegar al punto y al término de poder conservar lo que tenemos como patrimonio. Doctor, le agradecemos. Perdón. Se me quedó una cosa en el tintero que creo importante. Es tal el interés de los investigadores de este plano que hay una sala regional en León, en el Poliforum, en el que cuando se entra a esa sala, pues se hablan de varias ciudades del Bajío, pero hay una zona dedicada a Guanajuato. Y se camina en la entrada sobre un piso transparente de cristal, en el que abajo se ve... Perdón, primero lo reciben a uno con la perspectiva de Rosuela, como diciendo, esto es lo que sirvió para hacerlo de que está allá abajo. Con algunas explicaciones de que no es fidedigno, porque lo que quería era representar la mayor parte de Guanajuato, pero entonces está... Por ejemplo, la compañía que, como ustedes recordarán, no estaba todavía... Apenas estaba en construcción. Y también eso me trae otro recuerdo que se los voy a comentar. Que... Eh... Luego entonces, pues, acérquense a ese ranchito de León y vean esa sala que está en el Poliforum y tengan la oportunidad de ver la importancia. Claro, es la región y somos hermanos con León, etc. Pero lo que me refiero es la importancia que se le da a ese documento. Claro. En una gran escala. Eh... La otra... cosa que... que quería comentar. Las zonas que eran altas en la ciudad y que no las afectaban las inundaciones, es obvio que son las que están en cierta forma lo más lejanos posible del río. Luego entonces, estas casitas que vemos aquí en la calle del Sol todavía están ahí. Estas no tienen nada abajo porque están en la parte alta. Pero... para acabar de definirnos que son de... anteriores a 1750 es que, por ejemplo, en la de la esquina las columnas son... perdón, en este caso, pilares son de mezquite. Otra zona que tampoco se inundó obviamente es en la calle de Positos que por aquí está la casa del Museo del Pueblo que era la casa del Marqués de Rayas en el que también si recuerdan cuando suben al primer piso los pilares son de mezquite. Entonces, ahí tenemos un dato interesante para los historiadores. si los pilares son de mezquite son las casas que siguen siendo de las más antiguas que todavía están viviéndose y que no son obviamente hechas sobre lo que se enterró y que por consiguiente está arriba. Así es. Arturo, pues se nos fue el tiempo. No, y necesitamos más programas. Así es. Te agradecemos mucho. No, no tienen que... Te agradecemos mucho y esta es tu casa y a la hora que tú gustes y estamos ya preparando los otros programas. Sí, claro. Amigos, pues muchas gracias por su grata compañía. Doctor, muy amable. Doctor, ambos doctores nos retiramos por esta ocasión y muy pronto nos volveremos a ver con otro interesantísimo programa de legados y tesoros patrimoniales de Guanajuato. Gracias por su compañía. Muy amables. Muchas gracias. La compañía no estaba. Ah, la compañía. La compañía no estaba. La compañía no estaba. La compañía no estaba.